Tejiendo hogares es el programa que lidera la primera dama, Margarita María Gómez Marín, que tiene como propósito fortalecer las familias a través de las relaciones interpersonales que trabajen con el vínculo, el amor y el respeto y la prevención de las violencias de los niños, niñas y adolescentes. Trabajamos fuertemente con niños y niñas del programa Buen Comienzo, todas las acciones de prevención. Tenemos talleres vivenciales para ellos, para que aprendan a amarse, a cuidarse, para que conozcan la forma en la que se llama cada parte de su cuerpo. Focalizamos este año 53 instituciones educativas a las que estamos llegando, entregándole también herramientas a los niños y a los adolescentes. Primero para que se conozcan, se amen, se valoren, pero también para que aprendan a relacionarse con otros niños de una forma respetuosa y digamos sana en términos de la convivencia. ¡Gracias!